¡Hola! ¿Estás cansado de estudiar español y sentir que no avanzas? Yo soy Celia y voy a contarte por qué conmigo vas a aprender español de una forma rápida, natural y divertida. Soy profesora de español como segunda lengua y además soy psicóloga experta en desarrollo personal. Me encanta viajar y me apasionan los idiomas, por eso he vivido en varios países además de España. Cuando era pequeña, estudié inglés durante horas y horas, durante años… ¿y sabes cuánto aprendí? Prácticamente nada, porque el método tradicional de enseñanza no funciona. Por eso, yo he diseñado mi propio método. En mis clases combino cuatro aspectos. 1. Learning by doing. Tú eres el protagonista. Conmigo aprenderás hablando y haciendo. Mis clases son naturales y prácticas. 2. Motivación. El contenido está totalmente personalizado según tus gustos y tus objetivos. 3. Learning by feeling. Trabajo desde la emoción, porque está demostrado que cuando algo nos conmueve, recordamos mejor. Y esto facilita el aprendizaje. 4. Perfeccionamiento fonético. Conmigo vas a aprender no sólo la correcta articulación de los sonidos del español, sino también aprenderás el ritmo y la entonación. Así que, si estás cansado de estudiar español y sentir que no avanzas, contrata ya tu primera clase conmigo. Espero conocerte pronto. ¡Hasta luego! ¡Cuáles son review!